Primaria hegemónica convoca al G20 en un lugar de la tierra llamado Estados Unidos de Falkland que tiene inversiones chinas y acata las medidas del Fondo Monetario Internacional y la terapia del shock de Stuart Mill. Seguimos avanzando en el camino de las izquierdas cordobesas que tanto bien le hacen a la humanidad y de los mapuches puertorriqueños que eran tantos siempre en las islas caribeñas, tantos Marichigüey había. Hasta la Victoria Secret, Mari Mari Luis Butón, Mari Luis Miguel, Mari Mari Luis Alberto Espineta, Está construido el parque de la cajeta, podés doblar por Poronga que es doble mano.